Bueno, 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 bienvenidos de vuelta. Estamos disfrutando de la presencia de la encantadora cantante colombiana que triunfa internacionalmente, Carolina Laó. Luego viene el Chapo de Sinaloa, no se lo pierdan. Bueno, ha sido un año muy exitoso para ti y te han nominado por tercer año consecutivo para los premios Lo Nuestro, ¿verdad? Exacto, estoy muy contenta, muy agradecida. ¿En la categoría? Artista Tropical Femenina del Año. Artista Tropical Femenina. ¿Y contra quién compites? Contra Olga Tañón, la India. Son otras ligas. Olga Tañón, la India. Margarita, ¿sabes? La diosa de la cumbia, la mexicana. Sí, sí, sí. Que no es mexicana, es colombiana. Ya. Y Alexandra, que canta bachata. Bueno, Olga Tañón ya ha ganado muchas veces. Pero es fuertísima, por favor. Sí, pero ella, pues, es un monopolio eso, ¿no? Y la India, la India no necesita ganar el premio porque ella, ella la fuma marihuana todo el día. Ok. ¿Tú a quién le darías el premio? A ti, a ti, claro. Eso, ya. Eso es lo que yo quería escuchar. A ti. Si tú quieres que el premio sea mío. Y a la otra, Margarita, esa la mando presa por hacerse pasar por mexicana cuando es colombiana. Eso es un fraude migratorio. Ok. Así que no solo no le doy un premio, sino que por lo menos que pague una multa. Ok, ok. Pero tú me lo das a mí. ¿Y el público también, o no? Claro, claro. A mí me encanta tu música, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Oye, el disco, aquí está, es para ti. Sí, 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 ahora lo voy a escuchar, sí, claro. Ese es el disco que tiene que ser obligatorio para las fiestas con tu mamá, con tus hermanos. Ah, se lo voy a regalar a mi mamá. Por favor, porque están los clásicos de toda mi carrera. Se la voy a regalar. Desde la primera música de Alquimia, que estoy segura que tu mamá tuvo que haber tenido ese disco. Sí, sí, sí. Porque en Perú fue número uno durante tres o cuatro años seguidos. Y mi mamá es de ir mucho a discotecas y... No se pierde en ningún... No, pero le va a encantar la música. No, es muy salsera, es muy salsera. Y yo sé que si le hablo de Alquimia y de la sonora matancera... Oye, yo sé que si le preguntan de Alquimia sí va a saber. Sí, sí, sí. Para que tú veas que sí. Pero lo que le voy a decir, no le voy a decir que me lo has regalado tú, le voy a decir que se lo he comprado en una tienda de discos en Lima, ¿no? Eso le va a parecer muy sospechoso. Sí. Pero ella no ve el programa este. Ah, ok, ok. Ok. Por eso, puedo hacerlo pasar como un regalo... Como parte de los regalos del 24. No, el único. El único. El único. El único. Es más, tú llevas todo este tiempo planeando qué regalarle que la haga inmensamente feliz. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya? Sí. Además es CD y DVD. Ah, pero eso la va a confundir. ¿Qué hay en el DVD? ¿Hay una película? El concierto en vivo. Ah, ok. Claro, te acuerdas que lo grabamos en vivo en Colombia. O sea que ella puede poner el CD y escuchar la canción y poner el DVD y ver... Y ver todo el concierto. Y lo puede hacer las dos cosas a la vez. Al tiempo. Al tiempo, al tiempo. Si mi madre hace eso, yo creo que sufre un ataque de epilepsia. No, pero entonces que primero escuche el CD por un par de días y ya luego... No, 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 si le doy las dos cosas la confundo mucho. Primero el CD y luego el DVD. Sí, no, 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 le voy a dar el CD nomás. Claro, para que sea un proceso. El DVD me lo quedo yo. Me parece mejor. Sí, sí, porque yo también quiero ver el concierto. Además tu bebé, tu bebé, ya sé qué vas a hacer papá. El bebé tiene que estar rumbeando en este fin de año. Con Carolina la O. Ah, me parece una buena idea porque justamente el otro día que Silvia me dijo que se iba al ginecólogo... La llamé y contestó el padre Alberto. ¿Que la está acompañando a las citas? Me dijo, no sé por qué, me dijo que Silvia que había tenido que parar un ratito a confesarse con el padre Alberto. Pero al volver del ginecólogo me dijo que los bebés, ya a la edad que tiene el bebé, que tiene cinco meses, escuchan las voces de su madre, de su padre, se familiarizan con sus voces. Y le puedes poner música. Y escuchan música. Claro. Y entonces, ¿qué canción le debería poner al bebito? A ver, le puedes poner... ¿El último beso o no? El último beso no. Le puedes poner Caramelo Aquilo, para que sea un bebé muy dulce. Caramelo Aquilo. Aquilo. Le puedes poner Yo soy la rumba, para que sea un bebé rumbero. Eso, eso le voy a poner Yo soy la rumba. ¿Qué queda de este amor? Porque el amor de sus papás, quedó el bebé, le puedes poner... No, pero quedó el bebé y quedó el amor que yo tengo por Silvia. Claro. No solo quedó el bebé, porque quedó el bebé es como que hubieran sido los restos de un naufragio. No, 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 tienes toda la razón, no, no. ¿Qué queda de este amor? Todo. 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 El bebé y yo quiero casarme con ella, pero ella no... Ay, eso está increíble. Yo le propongo matrimonio todos los días. ¿Y ella no quiere? Ella lo que quiere es que le dé la mitad de mi patrimonio. Pero para eso... Le dicen, no matrimonio, la mitad de tu patrimonio. Ok, ok. ¿Pero estás proponiéndole de la manera correcta? Sí, le he dado un montón de anillos y se queda con los anillos y... Porque se está quedando con el patrimonio. Por eso. Ok, ok, ok. ¿A ti alguna vez te han propuesto matrimonio? ¿Sabes qué? Dos veces, dos veces. ¿Dos personas distintas o uno que reincidió? No, uno, el primero creo que estaba como mal, porque pues no, ¿cómo nos íbamos a casar si ni siquiera éramos novios? Ese estaba como... como raro. Explícanos un poquito en qué circunstancias se produjo. No, es que tenía un admirador, ¿sabes qué? Siempre como que a los, no sé, 16, 17. Oh, ¿te conocía personalmente? Claro, claro, era un admirador. O sea, era mi vecino. Entonces él me amaba profundamente. Pero... ¿Y de tu vecino? Claro. ¿Del mismo edificio? Sí, del edificio. Sí, sí, sí. Oh, bueno. ¿Y qué edad tenía él? Bueno, el amor comenzó como desde los 17 y... pero nunca tuvimos nada. No, no, bueno, tú no tuviste nada con él, pero... No tenía nada con él. Él debe haber hecho el amor contigo. Mira, esa parte no sé, pero nunca tuvimos nada. Imaginariamente, imaginariamente. Imaginariamente. Claro. Nunca tuvimos nada. Y de pronto un día te acosa en el ascensor y te propone matrimonio. No, me dijo, tienes razón, no seamos novios, casémonos. Pero ya era grande, o sea, ya... me imagino que... y quería que habláramos con los papás y todo. Eso fue un poco loco. Y... ¿Y qué le dijiste tú? Pues que no, pero obviamente no hay que pensarlo. No, no, no. Es decir que, en fin, en todo caso que se case con su mano, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Que te deje en paz. No. Era un... Esos son unos stalkers, son acosadores, son gente que se obsesiona. Y el segundo, ¿quién fue? No, y el segundo es el menudo, el que está comprobado que es absolutamente... Oh, pero es tu novio y te ha pedido casarte. Sí, 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 sí. ¿Y tú has aceptado o estás... No, no, no. ...evaluando? Queremos hacer algo así, cuando llegue el momento, en la iglesia y todo bonito, como debe ser. Le has dicho más adelante. Más adelante. Pero de verdad que sí, sí, o sea, es un tipazo, lo vas a conocer. Claro, pero cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer y la mujer le dice, más adelante, mi amor, es un golpe duro. Tú sabes, sientes un dolor en el bajo vientre. No, no creo, no creo, no creo, porque se sabe, se sabe que todo está súper bien, o sea, que estamos desplaneándolo. ¿Viven juntos? Sí, además que ya el programa, sí. ¿Duermen en la misma habitación? Sí. En... Camas separadas. En... Camas separadas. No sé por qué no te creo. Oye, camas separadas, el programa lo está viendo mi papá y mi mamá. Me parece bien, me parece bien, me parece bien, yo también, los quiero mucho, muchos saludos. Yo espero que el señor que te acosaba en el ascensor esté preso, ¿no? Bueno, y este es, este joven, el ex menudo, tiene un nombre. Sí. Se llama... Didier. Didier. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí en una gira en Puerto Rico. Y fuimos amigos muchísimo tiempo, después fuimos novios. Pero exactamente, estaban en el hotel... Estábamos en una gira en Puerto Rico. Y por cosas de la vida, compartimos el camerino. Todo el grupo M.D.O. conmigo. Entonces... M.D.O. y tú. Ajá, M.D.O. En el camerino. Sí, y fue muy raro porque yo los miraba todos y yo decía, estos tipos creen que están buenísimos, y no están buenísimos. M.D.O. no les voy a hablar. Y entonces... M.D.O. y tú sentías que él también creía que estaba buenísimo. M.D.O. no, yo creo que él era el único que no creía que estaba buenísimo. M.D.O. porque él se daba cuenta que la que estaba buenísima eras tú. M.D.O. claro. M.D.O. hay que ser un gilipollas, pero si estás tú en el camerino, te tienen que estar mirando a ti. M.D.O. ¿Tú crees? M.D.O. pero se estaban mirando ellos en el espejo, seguro. M.D.O. es lo que te digo. M.D.O. sí, pero no todos, como dos o tres, estaban todo el tiempo. M.D.O. concentrados con eso. M.D.O. entonces no... M.D.O. ¿Cuándo te gustaría casarte con Didier? M.D.O. porque has dicho más adelante, pero eso es un horizonte cuán cercano o lejano. M.D.O. mira, la boda, como debe ser, la iglesia, mi papá, caminando y todo eso, M.D.O. no sé, yo creo que tal vez el otro año o el otro. M.D.O. ya, o sea, más o menos en el Mundial de Rusia o en el de Qatar. M.D.O. mira, el de Qatar sería una experiencia diferente. M.D.O. porque le van a poner aire acondicionado a los estadios, ¿sabías eso? M.D.O. sí, no, sí. M.D.O. ¿Por qué no casarnos en Qatar? M.D.O. pero es en 2022, lo vas a hacer esperar 12 años. M.D.O. no, no, espérate, entonces es en Rusia. M.D.O. en Rusia. M.D.O. en Rusia, vamos a hacerlo en Rusia. M.D.O. no, pero seriamente, y acá termino, el día que tu padre entre al templo llevándote del brazo, ¿dónde será eso, en Bogotá? M.D.O. bueno, sabes que tenemos ese conflicto, porque es que la familia cubana son como 30 personas, M.D.O. que están todos acá en Miami. M.D.O. ah, y llevarlos allá cuesta mucha plata, claro. M.D.O. entonces tendríamos que hacer muchos conciertos en Perú, muchos conciertos en Venezuela, M.D.O. no, 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 no. M.D.O. otra era mi familia de Colombia. M.D.O. mejor. M.D.O. mejor, por supuesto. M.D.O. o sea que te casarías acá en Miami. M.D.O. yo creo que sí. M.D.O. genial. M.D.O. y te lo cuenta a ti primero. M.D.O. genial, genial, no me lo cuentes, invítame. M.D.O. ah, pero por supuesto, pero claro. M.D.O. ¿Quién quiere que le cuenten una boda? M.D.O. yo quiero que me invites a la boda, yo quiero estar ahí, voy con... M.D.O. oye, y si tienes una niña, le ponemos la cestita de los petalitos, eso sería súper lindo. M.D.O. mijita, si tengo... M.D.O. si resulta, y si es... M.D.O. niño también. M.D.O. si es niño, le pongo un vestido y la... M.D.O. no, no, yo pensaba... M.D.O. si es niño, si tú quieres que sea niña, lo convierto en niña. M.D.O. no, 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 digo... M.D.O. si, yo le digo, oye, eres una niña, te viste de niña y tira flores y amapolas y tal, ya. M.D.O. no, pero no es necesario, si quieres le ponemos un corbatín y lo ponemos bien bello y que lleve otra cestita. M.D.O. mi bebé será del sexo que tú quieras que sea. M.D.O. así te lo digo. M.D.O. a partir de este instante, ya, oficial. M.D.O. bueno, muchas felicidades, éxitos en premios lo nuestro, espero que esté en Univisión en febrero, ¿no? M.D.O. bueno, si todavía está Univisión al aire, te den el premio lo nuestro a ti. M.D.O. gracias. M.D.O. hey, Olga Tañón, hey, la India, ya basta de llevarse todos los premios a ustedes. M.D.O. le toca a Carolina la O, por favor. M.D.O. un aplauso para ella. M.D.O. gracias a ti. M.D.O. gracias. M.D.O. gracias. M.D.O. tiene mucha suerte, ¿eh? M.D.O. que bello, ya. M.D.O. y Silvia también. M.D.O. le hago llegar a él todo mi odio y mi rencor. M.D.O. un aplauso para ella y luego viene el Chapo de Sinaloa, ya volvemos. M.D.O. gracias.